Música Seguimos aquí contigo en Vivencias de Fe, compartiendo las alegrías, las penas y sobre todo como Dios va actuando en las familias, en la vida de los jóvenes, porque hay que darle a Dios lo mejor, los jóvenes, los jóvenes, tu mejor tiempo y por eso estamos compartiendo con Ramón Alcántara Arbaje, un joven estudiante ya del colegio Loyola y que ha querido venir aquí a compartirnos y a visitar, testimoniar lo que Dios ha hecho en su vida, nos hablabas Ramón antes de ir a la pausa, te preguntaba que como se hacía tu madre cuando esos tres varones que son en tu casa se revolteaban y me decías que no era fácil y me mencionabas algo respecto al cortometraje Decisiones, cuéntame un poquito Sí, en una de las escenas se tenía que grabar, mi mamá y mi hermano participaban en el cortometraje, entonces en una escena salíamos yo y mi hermano peleando, discutiendo y mi mamá era quien intervenía entre nosotros y hace mucho que mi hermano y yo nos peleamos como que de esa forma y a nosotros llevar eso nuevamente en la grabación era increíble que cuando nosotros estábamos grabando cuando yo era el director también y cuando decían corte, yo iba donde mami, mami mira salió bien qué sé yo qué y ella estaba así como, como nerviosa, mi hijo y vamos a tener que grabar eso otra vez y yo, pero y qué fue, porque, ay no, no, es que a mí no me gusta que ustedes se pongan así, o sea, ella como que recordaba Exactamente El Ramón, por menos Espíritu Santo Exacto Y su hermano mayor, ¿cómo se llama tu hermano mayor? Carlos, el del medio Carlos, Carlos, el del medio, entonces había ese pleito, cuando él habla de el cortometraje Decisiones, estamos hablando, vamos a valga una hermosa promoción para que se motiven y también quizás otros colegios y para que también lo puedan acceder, esa escena que tú narras de un cortometraje que participaste Ramón ama la actuación, nos va a ir contando de esto, se le da muy bien eso de actuar, entonces estamos hablando del festival, cuéntame un poquito de eso, en lo que Dios te ha dado la dicha de participar El festival de cine del colegio Loyola Este cortometraje que participaste se llama Decisión Decisión, en el 2016 Lo pueden buscar en Youtube, creo que está en la red, festival de cine, colegio Loyola, el cortometraje Decisión Y el protagonista es Ramón, Ramón, ese corto, creo que tuvo un, fue el premio, tuvo el premio elegido por el público Sí, tuvo mejor votación, mejor corto, a votación del público, mejor producción y mejor actuación Ok, tres premios, o sea, que el señor te ha regalado ese honor Cuéntame, entonces me decías que tu mamá rememoraba esa crisis, o sea, que ya tú y Carlos han podido ir mejorando sus relaciones Sí, definitivamente ¿Qué tú me le quieres decir a esos jóvenes que tienen bríos como tú y en este hogar donde hay diferentes hermanos, donde se subleva el pequeño, que en este caso eres tú en la familia de usted Desde el pequeño se le subleva al mayor, donde están esas relaciones que están rotas, esos hermanos que están distanciados ¿Qué tú me le dices a esos hermanos o a esos jóvenes que tienen problemas fraternos dentro de su casa? Bueno, que verdaderamente yo, en mi experiencia personal, yo me he dado cuenta que eso no deja Eso es algo que no nos suma a nosotros, porque nosotros debemos de apartar, de hacer el orgullo, apartarlo a un lado Y la relación que nosotros debemos de llevar con nuestros hermanos, que la correcta es esa relación de unión Esa relación en la que tú me ayudas, yo te ayudo, yo te doy, recibo de ti también Esa es la correcta, así como ya le dije, apartar ese orgullo Que lo importante es, oye, es algo hermoso realmente, cuando tú llevas una relación con tu hermano Con tu hermana, una relación sana, una relación que trasciende, que trasciende, que va más allá Y que es bendecida por el Señor Y te la voy a poner ahí, porque esto no está ensayado Yo quiero que me le digan, a cada uno de tus dos hermanos, dímelo un mensajito Al mayor y a Carlos, vamos a ver que tú me le vas a decir, para ver si es de verdad verdad que ellos lo están recibiendo Vamos a ver Bueno, que verdaderamente yo tengo mucho que agradecerle a ellos Porque así como yo soy el más pequeño, yo de ellos siempre recibo He tenido muy, pero muy, pero muy pocas decepciones de ellos Siempre que tengo algún problema, siempre que tengo alguna confusión Siempre que ellos ven que yo voy por el camino que no es Aunque yo me enoje, ellos son muy sinceros conmigo, son muy rígidos Y siempre me han brindado ese amor, siempre me han brindado esa paz Y esa seguridad que solamente yo la he podido encontrar en ellos Porque el Señor te regaló buen tamaño, pero tú en el fondo sigues siendo el más pequeño Y a mí me encanta Ramón, porque Dios a los más pequeños le encanta utilizarlo A Dios es humilde, Dios siempre coge como los más pequeños En la palabra de Dios, tú ves que siempre dice el más pequeño Como era David, David era pequeño Como también eran muchísimos personajes importantes de la Biblia Eran los más pequeños Y en el pueblo que Jesús nació también era más pequeño A él le gusta a los pequeños, a los pequeños hacer cosas grandes Pero a doña Carla tú no me la puedes dejar decir unas palabras Y en doña Carla todas las madres Porque no hay nada más parecido a Dios que una madre Tan así que Dios dice Pudiese una madre olvidarse de ti Ni aunque tu madre te olvidase Mi amor por ti no se movería, no se apartaría Doña Carla, ¿qué tu madre va a decir a tu vieja? Porque este testimonio hoy de vivencia es un testimonio familiar De cómo el amor en la familia se ve en la acción de Dios Bueno, primero que nada agradecerle Agradecerle porque ha sido mucho lo que ella ha tenido que aguantar de mí O sea, de verdad que mira Porque yo de los tres Yo entiendo que el que da más carpeta El que es muy imperactivo así He sido yo Pero ella sabe que a pesar de las discusiones Que a pesar de que hay veces que chocamos Ella sabe todo ese amor Toda esa paz que ella me transmite a mí Todas esas bendiciones que Ella y yo siempre, como le digo A pesar de que hay su leve discusiones Hay su tirijala De verdad que mi mamá ha sido una bendición para mí Una bendición de Doña Carla Que el amor de madre todo lo puede y todo lo perdona Como estamos viendo ahora mismo en pantalla En las imágenes Estamos viendo esa parte del corto decisiones Donde vemos esa madre Que se preocupa por una discusión de sus hijos Ahí vemos a Ramón Ahí lo vemos con su hermano de sangre Y vemos a Doña Carla actuando juntos en este corto Para darle un mensaje a la familia En el Festival de Cine Loyola Así que miren que Cómo hemos ido disfrutando De este talento, caramba Y me emociono viendo estas imágenes Viendo esa participación juntos De la familia Porque como familia Ramón Ustedes quieren transmitir valores Y tu mamá te ha hecho el coro Con irse ahí de actriz Actriz madre Siendo madre de su hijo Forzada pero te hizo el coro Y tu hermano Tu hermano que ya está en otra etapa de su vida Apoyándote a ti Sí, claro que sí Eso es un testimonio mismo Ustedes juntos Yo creo que eso de que haya sido premiado El corto Que el público le haya gustado tanto Es porque Dios definitivamente bendice Donde la familia se junta integrada Yo quiero que nos cuentes un poquito Hablábamos de ese talento de la actuación Que Dios te ha regalado Y que no solamente tú te lo crees Hemos tenido la dicha de verte actuando Y creo que tienes el carisma La disposición Y me llama la atención Que siempre participas en escenas O en papeles Donde hay un mensaje esencial O hay un mensaje que dar Yo quiero que me comentes un poquito de eso ¿Tú te atreverías a improvisarme un poquito? Aquí no sé Porque Esa introducción que tú A un pegadacito de la introducción que diste En el lanzamiento Donde hay un mensaje En el lanzamiento de la promoción Ad Mayora 2017 ¿Te recuerdas de algo? Bueno Que realmente Nosotros somos Somos la promoción 2017 Ad Mayora quiere decir Hacia cosas más grandes Y que nosotros Nosotros somos la promoción del cambio Eso es lo que nosotros queremos Hacer el cambio en el mundo El cambio positivo El cambio Que trascienda para el bien Y que sea Para la mayor gloria de Dios Un cambio Y tú Tú decías Unas palabritas Vamos a ver un poquito ¿Qué tú te acuerdas aquí? Actúame un poquito Vamos a ver La teleaudiencia de Vivencia de P Quiere ver si es de verdad que la actúa Porque Esta teleaudiencia es fiel Y exigente Y aquí Aquí están Los camarógrafos Los técnicos La familia de Televida El productor Aquí Quieren que tú demuestres Que tú actúes un poquito Te la estoy jugando ahí Una broma Tú te puedes concentrar un poquito Y darnos esa introducción De un poquito Bueno mira Nosotros somos el cambio Y aceptamos con los brazos abiertos Todo lo que nos dio el pasado Y lo que nos separará el futuro Pero sobre todo No dejaremos de vivir nuestro presente El aquí El ahora Pues Dios Nos da cosas tan grandes Con las que subsistimos cada día Amén El aquí El ahora El aquí El ahora A ti que estás oyendo A Ramón A ti que estás oyendo Estos testimonios En este mismo momento Es que Dios quiere Generar un cambio En tu corazón Y no tienes que oír Fuegos artificiales Ni grandes cosas Simplemente dejar que la brisa Del amor de Dios Toque tu corazón No te muevas Porque Vivencia todavía tiene Mucho más para ti En este momento Hay muchos hijos Que a pesar de que su papá Oye Puede que Lo corrijan Lo corrien de toda la manera Hasta Correazo Lo que sea No escuchan Y yo me acuerdo Que yo me arrodillé Me arrodillé en la orilla De la cama Y yo Así Yo nada más Como que Tenía una impotencia Tan grande Adentro de mí Era un momento también En el que muchas personas Se habían alejado de mí No escuchan No escuchan No escuchan